buenas noches gente qué tal y nunca mejor dicho lo de buenas noches porque veis miércoles 10 y 26 las 21 y 28 de la noche ya mismo en un rato voy a la cama porque yo ya sabéis que me voy a las 5 de la mañana al curro así que vamos a ser muy rápidos muy muy rápidos donde estoy donde estoy estoy en debian debian 12 debian 12 debian genial y nos 12 con genome que no me 43.4 y estoy en mi equipito en mi es limbo one a md ryzen 7 4800 h con la gráfica integrada en este en este ryzen con la gráfica md ati renovar ya sabéis estoy muy contento con este con este equipito si os gusta md ryzen y si os gusta un mini pc pues es limbo siempre es una de las apuestas seguras que vienes a contar bueno aparte de eso ya tengo el kernel 6 30 de esa mod hace mucho 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 tiempo en un reino junto al mar habitaba una princesa cuyo nombre era anabel lee no es una canción de un poema no de depo bueno no ya sabéis que el kernel 6 33 mucha cosita buena rica para para los ryzen y para la gráfica ryzen y para las gráficas de para md en general no y yo pues lo tengo esa mod antes usaba liquid x pero ya hace bastante tiempo que me cambié a sam mod dicho esto donde está lo es donde está lo es vamos a ponerlo en otra en otra escritorio que no moleste bueno dicho esto ya sabéis amod samod puntu rg por si queráis un kernel moderno en devian ubuntu y basadas y la gestión es simplemente seguir esto veis aquí cuál vuestro equipo en mí en mi caso es el v3 veis aquí la familia md en unos en dos en tres etcétera 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 y miráis vuestra equivalencia 6 3 0 samod 1 he dicho esto hace tiempo hace días que os presentaba en mi canal de youtube dos herramientas para ver el rendimiento de nuestra gráfica md en linux una era radeon top y la otra md gpu top y este mi aquí este mi aquí que la segunda md gpu top se acaba de actualizar vais aquí la captura de pantalla de youtube el vídeo de youtube pero la segunda se acaba de actualizar además ahora también con la opción de gui o gui o interfaz gráfica un saludo naya aquí están allá que yo le pasé esta herramienta naya está muy contenta naya con esta herramienta entonces qué qué pasa qué pasa que quieres que vienes que busca bueno pues aquí veis en su base en su página perdón de hija acaba de estar lanzada algo que ya compartí hace un par de días mis redes sociales pero dejo por youtube porque sé que hay gente que no me sigue en redes sociales mal muy mal bueno veis que acaba de salir la 015 rima incluida hace tres días y simplemente vamos a entrar no dejaré abajo el enlace a la herramienta abajo en la cajita de descripción del vídeo aplicamos el release releases ok y bueno dentro de todo lo que trae esta nueva versión dentro de todo lo nuevo veis que existen punto de para debian y familia para una distro genérica tenéis el app image app image lo bajáis clic derecho propiedades marcáis como ejecutable y ya está y no tenéis que complicaros la vida a lo mejor está en a ahora no sé qué pero bueno si no queréis complicaros la vida simplemente con el app image ok ok bueno dicho esto si vais aquí en la página principal veis que ahora además han agregado la gui veis la la tu y tu y yo tu y la gui la ti y la gui pues bueno vamos a verla vamos a ver esta nueva opción con gui que simplemente como se invoca pues simplemente guión guión como veis aquí guión guión gui para lanzar el modo gui o gui o modo gráfico ok ok antes que nada primero que todo primero que todo primero que nada vamos a reproducir un vídeo en 4k para que veamos en acción ok venga flijing over span 4k ultra hd venga le he quitado el audio por si tuviera o tuviese música con google ray simplemente con el vídeo decir que en firefox tengo activada la aceleración por hardware ok entonces venga vamos al lío vamos al lío venga vamos primero a invocar la normal no amd gpu guión bajo top aquí tenemos la normal que ya vimos en aquel vídeo veis correctamente como yo ya tengo en firefox activada la aceleración por hardware pues veis todo el tema no en todas las estadísticas grvm gráfico y textura país américa un país bueno y seguimos todo todo lo que sería el tema no todas las métricas la información de los procesos etcétera etcétera y aquí abajo hay geométricas etcétera esta ya la habíamos visto vamos a ver la nueva la nueva opción con wii con gráfica venga vamos a ver vamos a abrir otra terminal ventana nueva lloraré las penas de este corazón Pongo History, no, eso es que he borrado Ante el historial AMD, GPU GPU Guión bajo, top Espacio, guión guión GUI Y le tiramos Y si nos ha venido aquí en otra ventanita Aparte, todo correcto Y yo que me alegro Y bueno, aquí tenemos la opción GUI Si yo lo he hecho para acá Se pone, ahí está Y si yo he hecho para acá, se pone, ahí está Aquí tenemos las dos, izquierda Y derecha, izquierda, izquierda, derecha Antes, atrás, un, dos, tres, así se va a ir Bueno, tenemos aquí la información En esta, en la nueva versión 0.1.5 Dispositivo de información AMD Esto lo podemos echar un poquito para acá Que se vea, venga, que se vea para acá Bueno, pues aquí veis AMD Radeon Graphic, tatantán APU, es el de los Simpsons De la modula que Raven, Renault, RG, tatantán Engine, pon, 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 pon Tenéis toda la información aquí Como veis GPU Clock Pictad, tatantán La VRAM Los bits El ancho de banda De la cantidad Yo la tengo asignada de manera manual En la BIOS Que no la BIOS A este equipito 8 GB En la VRAM ¿Veis aquí? Le tengo asignado 8 GB Como tengo otra entidad de RAM Pues me sobra Y todo aquí La frecuencia de reloj Etcétera 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 Videocamp Info Etcétera Etcétera Y bueno Y aquí tenéis Aquí a la derecha Que veis aquí Que está GBM Aquí en la opción normal En la derecha Tenéis pues GRBM GraphicPie TexturePie AmericanPie Etcétera Etcétera GrbM2 VRAM La carga de la VRAM ¿Veis? 882 de 8 GB De la VRAM Que yo le tengo dado FDINFO Los procesos Genome Self FireFox Todo lo que va consumiendo Cada proceso Los sensores Pues por aquí Pues el reloj La temperatura Los vatios La temperatura De la GPU Etcétera Etcétera Las métricas De la GPU Etcétera 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 Yo creo que está bonita Además vamos a No Luego Venga Yo creo que está bonita Es una opción Bueno Oye Esto es una cosa Esto no existe en Windows Ni en Macos Esto es Linux Genio Linux Esto es Debian Genio Linux Debian 12 Con Genome Debian es Debian Y a ti te encontraré en la calle Bueno ¿Qué os parece? ¿Os mola? Pues ya sabéis Dejaré abajo La cajita de descripción Donde bajaros Esta nueva versión Y vosotros Elegís Sabiamente Cual queréis Iniciar Ok Pues nada más Aquí Veis que esto se está reproduciendo Que está en 4K Vamos a levantarlo Para que veáis que es cierto Que está en 4K marcado Ok Y veis que Bueno Que este equipito También de Ryzen Con la Renault Air Pues esto está tirando Una cosa bárbara Que esto es Esto es Canela Canela fina Canela en rama Así que Así que venga Chavalería Ya sabéis AMD GPU Top Ahora con opción gráfica Opción GUI Opción GUI Ok Así que venga No vamos a hacer esto más largo De manera innecesaria Así que vamos a cerrar OBS Studio Y venga Muchas gracias por seguir ahí Aquí seguimos En este canalito Canalito Bonito Pequeñito De Salmorejo Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima